Una de las opciones más interesantes para ganar dinero con criptomonedas es usar las pre-ventas. Estamos hablando de que son criptomonedas que todavía no han sido lanzadas, que están por lanzarse y que están a un precio menor antes de ser lanzadas. Lo que quiere decir que vos podés comprar la moneda a un precio menor, esperar a que salga y poder venderla y hacerte dinerito. En este video te voy a compartir algunas páginas para que puedas analizar estos proyectos y sacarle el mayor provecho. ¿Estás listo? Vamos a la intro y comenzamos. Bien, vamos a hablar de una que ya es bastante conocida y se llama ICO Drops. Básicamente esta plataforma nos invita y nos dice lo siguiente. Voy a ver si lo puedo traducir para que ustedes puedan verlo más en detalle. Bien, perfecto. Acá tenemos ICO que están activos, ICO que son próximos y ICO que ya han finalizado. Recuerden que las ICO son tokens que están por ser lanzados y antes de que se lancen hay una pre-venta, compras el token a un precio muy barato y después cuando se esté por lanzar esperas a un punto ahí y lo vendes. No tiene más complicación. O si quieres puedes hacer holding si ves que el proyecto está bueno y puedes darle un poquito más el estilo para poder tener un mejor precio. Si vos querés ver, por ejemplo, una que está activa, agarramos la primera. Nada más como para que tengas una idea. Le das un clic. Y acá te da información acerca del proyecto. Básicamente, acá tenés un video promocional sobre la cuestión. Acá tenemos el precio. Acá tenés toda la cuestión de cómo es el token y demás. Acá es toda la información. Tiene un par de banner. Acá tenés redes sociales. Si vos realmente te gusta este proyecto, lo podés seguir en todas sus redes sociales para que puedas seguirlo. Puedes entrar al sitio web. Obviamente, tiene su propio sitio web. Entrás y lo que tenés que hacer es analizar el proyecto. Si te gusta, si valdría la pena. Si realmente vos comprarías este token porque entendés que está bueno, que puede ser interesante y demás. Si estoy hablando de este, podría agarrar cualquiera. No estoy enfocando a uno en particular. Entonces, la idea es analizar el sitio web, redes sociales, la comunidad para ver si vale la pena. Y nada, ya después el resto es poder participar de esta pre-venta que la verdad que está bastante interesante. Dentro del sitio web te indica cómo participar de la pre-venta. Pasemos a la página siguiente y se llama CoinLeads. Esta plataforma ya la hemos compartido varias veces. Esta plataforma ya la hemos compartido varias veces y la verdad que está muy bueno y ha hecho ganar mucha plata a muchas de las personas. Incluyéndome, obviamente. Y aquí vamos a ver un montón de monedas que ya han sido lanzadas y han tenido su repercusión. Y si vamos abajo de todo, vamos a encontrar unas monedas que son bastante ya conocidas. Tenemos Filecom, tenemos Stack, tenemos Internet Computer, que a lo que ha sido desde 2018 hasta ahora, ha hecho un 700%. Una locura. Después tenemos Origin, ¿sí? Ahí tenemos unos 271% desde el momento que se alcanzó. Y así tenemos un montón de criptomonedas. Ahí tenemos Solana, sí, tenemos Cadena, sí, tenemos Zelo, sí, tenemos Flow, tenemos Casper. Ahí tenemos un montón de monedas que realmente han hecho una muy buena opción para los inversores. ¿Qué tenés que hacer aquí? Es, obviamente, tenés dinero en la plataforma previo para poder aprovechar al principio antes de que se estén por lanzar para poder comprarlo. Porque esto se vuela rapidísimo. Bien, pasamos a la siguiente plataforma y esta se llama BCC Spark. Esta plataforma ya la he compartido en el canal, creo que sí, no me recuerdo. Pero sí me gusta compartirla porque sé que es una muy buena opción, pero sé que está en diferentes idiomas. Y nada, básicamente acá lo que vas a encontrar son preventas exclusivamente en la blockchain de Binance Smart Chain. ¿Sí? Y acá tenemos, digamos, cómo es que funciona. Bueno, pueden ver un poquito acerca del tema. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que tener, obviamente, la moneda nativa de esta blockchain, que en este caso sería la moneda de Binance. La BNB, ¿sí? Bueno, Binance también tiene la BUSD, pero no es el caso. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Una especie de bloqueo, digamos, dejar bloqueada la moneda. Que en esta plataforma, cuanto mayor monedas tengan, más opciones van a tener para poder participar de las preventas. Y lo que le estás dando a entender a esta plataforma es que vos estás prestando tu dinero para que te den una recompensa. Así que bueno. Tengo dos páginas muy similares a esta que tienen básicamente el mismo concepto y se llama BELA SPAD y la otra se llama ADA SPAD. Básicamente es lo mismo, tener la moneda nativa de lo que es este proyecto y, obviamente, estar atento a lo que son las preventas. En este caso la moneda nativa sería de ADA, como ya la vimos, y en el caso de BELA SPAD básicamente es lo mismo. La idea es que cada uno puedan ver, digamos, diferentes opciones y poder estar atento a cada una de las preventas. Si es que a ustedes les gustan las preventas y consideran apropiado poder tomar algo que quizás pueda tener un precio muy, pero muy, pero muy pequeño. Y tener un potencial increíble que te pueda hacer, no sé, no quiero ser exagerado, pero ponele, ¿no? Que puedas invertir 5 dólares. Es un ejemplo, ¿no? 5 dólares. Y después se explotó la moneda y te puede llegar a hacer ganar 100 dólares, 200 dólares tranquilamente, ¿sí? O sea, es un ejemplo. Pero ha pasado, obviamente, ha pasado con puntos mucho más interesantes. Pero bueno, la verdad que sí está bueno. Y me parece que es una muy buena opción para sacarle provecho a toda esta cuestión. Por eso, las preventas son interesantes. Obviamente, quiero aclarar antes de terminar este video que las preventas tienen sus propios riesgos. Ya estamos dejando dinero, o sea, estamos comprando un token que posiblemente tenga una revalorización en el mercado y nos haga ganar dinero. Como puede que no, al final compramos un token que realmente no sabemos qué hacer con ese token, más que tenerlo en meta más y no sabemos cuándo lo vamos a vender. Pasa, ha pasado, es lamentable, pero bueno. Pero sí están interesantes las preventas porque realmente podemos sacarle provecho el mayor jugo posible si sabemos entrar y obviamente sabemos salir. Así que bueno. Nada más para este video. Recuerden que estamos con el curso de YouTube. Abajito en la descripción te dejo lo que es el canal secundario para que no te lo pierdas. Y nada más, gente. Nos estamos viendo. ¿Dónde? En un próximo video. Bye. Chau. Chau.